Soy Laura Bordonada, la ganadora del premio de narrativa corta del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Mi cuento se llama Nerium y surgió a raíz de una de las cosas que más me gusta, que es ver lo que la gente cotidiana hace en su día a día, y de un viaje en un tranvía y una relación entre una madre y una hija, un poco particular de dependencia emocional, y eso es lo que he intentado plasmar. Soy Abraham Mendoza y he quedado segundo en la segunda edición del premio de narrativa corta, con el relato El maestro golpeador. El maestro golpeador es un relato bastante intimista, que habla sobre la superación personal y el amor entre sus personajes. Me llamo Virginia Palero Díaz y he logrado uno de los accessit. Mi relato se llama El páncreas de Schrödinger, y es una historia que intenta hablar de muchas cosas, pero sobre todo de las incertidumbres. Incertidumbre ante un diagnóstico, ante una relación de pareja, las relaciones que tenemos con la familia, nuestra identidad, pero en el fondo habla del amor. Buenos días a todas y todos. Soy Víctor Ballarín, y Pequeña Noche Oscura de Lama ha tenido la enorme suerte de recibir uno de los accessit del certamen. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar en persona en el acto, pero en la actualidad de estudio y resido en la Coruña, y por mucho que me gustaría viajar hasta Zaragoza, las restricciones sanitarias actuales no lo hacen posible. Esta segunda edición del Premio Literario del Consejo Social va consolidando lo que ha sido una tendencia. En esta ocasión, se han presentado en más de 50 trabajos. El 60% corresponden a los estudiantes, un 15% al personal de Administración y Servicios, y un 25% al personal docente e investigador. Con ello, creubrimos ampliamente los objetivos que nos habíamos planteado, como es el del fomento de la creación literaria en el ámbito de la universidad. Gracias por ver el video.